Mariana Mariana, ahorita que te vi no lo podía creer, no podía creer los años que han pasado ya. Cuando entraste a la iglesia me quedé impresionado con tu belleza, con la mujer que eres ahora. Creo que vas a tener mucho éxito, eres muy bonito. Es mi niña, la más pequeña, se llegó el día tan esperado de tu fiesta de 15 años. Me siento muy orgullosa de mi niña, desde que nació Mariana siempre ha sido una princesa. Me emociona porque se ve hermosa en ese vestido. Estoy muy emocionada de este momento, de vivir este día con ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!